Bienvenidos a esta séptima edición de Los Delirios y Babeos. Hoy con los premios Sierra Mecánica o Chainsaw Awards de Fangoria de este año. ¡Empezamos! Y es que el pasado 15 de mayo, Fangoria dio sus premios anuales, esos que da cada año, esa especie de Oscars de cine de terror que da cada año, los Chainsaw Awards. A través una vez más de la plataforma SUDER, una plataforma, una especie de Netflix de terror que no está disponible aquí en España. Pero bueno, el año pasado Fangoria subió el programa entero de SUDER, la especial entrega a YouTube, pero este año no lo ha hecho. Igualmente, ya que hicimos un Delirios y Babeos dedicado a las nominaciones en las que votamos en directo, que lo dejaré supongo que por aquí arriba, quiero hoy hacer este Delirios y Babeos para ver finalmente cuáles han sido los premios. Este año Fangoria, en sus Chainsaw Awards, dio 17 categorías, más o menos las que las del año anterior y algunas bastante ya clásicas, que yo sin duda... Han quitado un premio que me hacía mucha gracia, que era el de peor película. Bueno, antiguamente en la revista sí que estaba el premio a la peor película. Ese premio lo han quitado, pero mantienen otros clásicos, como diferentes versiones de películas, Mejor Muerte, Mejor... Bueno, una serie de premios bastante divertidos. Este año, el primer premio de la noche fue la Mejor Muerte, que entre otras nominaciones, yo por ejemplo, voté una muerte de Halloween Kills, perdón, la del parque por la noche, donde se los va cargando y les va dejando las mascaritas que habíamos visto en Halloween 3. Pero finalmente la vencedora ha sido Fair Street Part 1, 1994, la muerte con la cortadora de pan. Una muerte bastante divertida. Fair Street, que también tenéis el review en un fango fan de toda la trilogía. El premio a la Mejor Obra de No-Ficción fue una vez más para The Last Drive-In con Joe Bob Briggs. Es un programa de desúder, antiguamente de TNT, ahora es de desúderes. Está bien. El Mejor Diseño de Vestuario fue para Last Night in Soho. Un premio bastante esperado, una película, una de las grandes vencedoras de la noche. La Mejor Criatura o Mejor Efectos Especiales de Criatura, para una criatura, fueron para la película Psycho Goreman, una película muy divertida, muy chula. La podéis encontrar en un montón de plataformas para verla, si no la habéis visto. Los mejores efectos de maquillaje, como no podía ser de otra manera, fueron para la película Halloween Kills. Halloween Kills, quiero decir, una película de gran presupuesto, con esos efectos de maquillaje ya venía con el premio ganado de casa. La Mejor Banda Sonora también fue para Halloween Kills, para John Carpenter, Cody Carpenter y Daniel Davis, que ahora han hecho la banda sonora y no ha sido demasiado bueno ni la película en sí, en general, del remake de Ojos de Fuego. Pero es verdad, a mí la banda sonora de Halloween Kills me gustó muchísimo más que la de Halloween de 2018. Una banda sonora muy interesante porque no solamente era el score, sino que aprovechaba mucho el sonido de la película, era muy interesante. El mejor guión fue para The Night House, El Faro. Bueno, un premio bastante también merecido. El mejor director, como no podía ser de otra manera, fue para Edgar Wright y ese delirio visual que ha sido Last Night in Soho. Un delirio visual que ha cogido de todas partes. A mí me gustó en su momento cuando Edgar Wright dijo que había incluso estado en contacto con Gary Sherman para saber cómo había hecho los efectos con los espejos en Poltergeist 3. Una película, una de las pelis del año, esta Last Night in Soho y muy merecido el premio al mejor director. ¿Cómo no llegaron los premios dedicados a las interpretaciones? Al igual que el año pasado, en Fangoria, en los Chainsaw Awards, ya no hay mejor actor y mejor actriz, ni mejor actor de reparto, ni actriz de reparto. Hay mejor interpretación de reparto y mejor interpretación protagonista. La mejor interpretación de reparto fue para la actriz Millicent Simons por Un Lugar Tranquilo 2. Ella en la primera película era el personaje más interesante y la actriz, a pesar de Emily Blunt, esta jovencísima actriz ya fue un antes y un después, una actriz extraordinaria y un premio en esta secuela totalmente merecido. La mejor interpretación en papel protagonista fue para Yaya Abdul Matin II, el protagonista de esta secuela tardía de Candyman. También una película. Este Candyman que vimos, esta última película de Candyman, que no era ni un slasher al uso, ni una secuela de Candyman al uso, y sin embargo ha sido una película muy interesante. Una película con alguna cosa, empezando por el reparto y por este muchacho, por Yaya Abdul Matin, que también hemos visto en Matrix Resurrections. O sea, interesante un actor, un actor a tener muy en cuenta, una interpretación muy interesante. Luego ya llegaron finalmente todos los premios a las diferentes categorías de mejor película. El mejor documental fue para Goodlands Dark and Days Bedwitch, a History of Folk Horror. Los documentales es difícil que lleguen fuera de sus productorias. Lógicamente este no lo he visto, pero seguro que es muy interesante. Sí leí cuando hice las nominaciones y estuve leyendo cuál era cada documental. Y juraría que el que más me llamó la atención igualmente fue este. La mejor serie, Midnight Mass, tampoco la he visto. Pero bueno, sabéis, el del tiempo muchas veces no me deja para ver todas las series que quisiera. La mejor película internacional estaba cantadísimo, Titán, Titane. Si no la habéis visto, está en Filmin, está en Prime, que juraría, os es muy fácil de ver. Corred a verla, es una película, es una experiencia visual. Y pasa lo que a Last Night in Soho, son películas que visualmente atrapan muchísimo. La mejor película por streaming, Fangoria en su momento solamente dividía las películas en dos categorías. Película de gran estreno y película directa a vídeo. Que luego lo cambió por película de gran presupuesto, película de presupuesto más pequeño. Lo ha ido cambiando de nombre. Ahora tiene diferentes, ahora claro, tenemos streaming, películas dependientes, películas grandes, ahora hay más categorías. La mejor película de streaming fue para Fair Street, en concreto la parte 3, para 1666. Para mí, la primera que más me gustó fue la segunda, fue en 1978, con muchísima diferencia. Pero 1666 hacía, y tenía muy claro, cuando el verano pasado vi esta trilogía de Netflix, de Fair Street, tenía muy claro que en los Chainshows se iba a llevar premios. Mira, se ha llevado dos, Mejor Muerte y Mejor Película de Streaming. Era normal, igual que en Last Night in Soho, que se ha llevado Mejor Vestuario y Mejor Director. O sea, sabía, eran películas que ya sabía yo que iban a ser grandes, vencedoras en los Chainshows Awards. Luego llegó una categoría muy interesante. Primera película. A mí una cosa, siempre digo que los Goya, aquí en España, tienen una cosa muy interesante, que es Mejor Dirección Nobel, que no lo tiene ningún premio de la Academia. Entonces, premiar a una ópera prima, o a un director debutante, o a un actor que aparece por primera vez, a mí me parece muy interesante. Entonces, la primera película, tampoco la he visto, ganó una que se llamaba Scent Mode. No la he visto, pero la buscaré porque los debuts, y sobre todo si son premiados, y más en el género de terrores, es interesante verlo. Entonces, un premio a un debut es algo que me gusta bastante. Y para mí llegan los dos grandes premios de la noche. El Mejor Estreno Limitado, o lo que antes era Mejor Película Directa a Vídeo, o Película de Bajo Presupuesto, que fue para un descojone visual y tal como es Psycho Goreman, una película muy divertida. También otra de las vencedoras de la noche, con un premio doble, con Mejor Criatura y Mejor Película de Estreno Limitado. Una película que se vio en Sitges el año pasado. O sea, ha tenido un buen recorrido, ahora mismo está en varias plataformas para verla. Aunque en cines no, y menos aquí en España, menos con la pandemia imposible verla. Creo que estuvo en la Semana Fantástica de San Sebastián también. O sea, que aquí ha llegado a salas, a algún festival, pero sobre todo ha llegado muy bien en España, en plataformas. Una película muy divertida, Psycho Goreman y un premio muy merecido. Para mí era también, en su momento, cuando hice las votaciones, tenía más que claro que era la vencedora del año. Y por último, el premio a la Mejor Película. A la película de Gran Presupuesto, a la película de Gran Estreno, a la película, el premio a la Mejor Película. Yo aquí no tenía tan claro, pero bueno, podía haber ganado Last Night in Soho, que yo creo que habiendo tenido el premio a Mejor Director, era un premio. Pero bueno, ha ganado Maligno, de James Wan. De nuevo, estamos como Halloween Kills o como otras tantas. Aquí no estamos en terror de serie B, ni de serie Z, ni terror de estreno limitado. No, no, aquí estamos ante... esta película es Warner, ahora mismo la podéis ver en HBO Max, se ha visto en el cine. Es una película de gran presupuesto, con un gran director por delante, con una apuesta muy arriesgada, una apuesta que a ratos se acerque incluso al primer David Cronenberg. O sea, una película... a David Lynch, ha hecho cosas ahí. Ha estado interesante porque yo siempre digo que James Wan es un director que entiende muy bien el género. Pero es el último gran... o uno de los últimos grandes maestros del horror porque sabe dónde apunta, ¿no? O sea, cuando hace un expediente Warren ha sabido apuntar al terror de los años 70. O sea, siempre sabe dónde apunta, ¿no? Y aquí sabía muy bien. No es una película para gran público, no es una película para masas, ¿no? No es como un show, no es como estas otras películas que hace James Wan, que intentan... Y de hecho que llevan a millones de personas a las salas. Maligno no, no pertenece a esa categoría, pero aún así un tipo que conoce muy bien el género. Una película muy interesante y visualmente también, como todas las que este año han premiado en los Chainsaw Awards. Curiosamente, películas visualmente muy interesantes, películas con un estilo visual muy marcado, muy... bueno. Y estos fueron los Chainsaw Awards de 2022. Una lástima que Söder siga sin estar disponible en España, con lo cual no lo podamos ver. Y una lástima que este año Fangoria no haya subido la ceremonia. Subió un pre-show, ya os he dicho antes. Entonces es una pena que no haya subido el programa al día siguiente o a la semana para que lo hayamos visto todos. Pero bueno, al menos os he podido contar en este Delirios y Babeos lo que fue la gala, lo que se vio, lo que dejó de verse. Que a mí me parecía muy interesante y más cuando habíamos hecho un Delirios y Babeos hablando de los nominados. Que el año que viene, con un poco de suerte, mucho más y mucho mejor. Porque los Chainsaw Awards volverán en 2023 sin ninguna duda. Y vosotros ya lo sabéis. Si os ha gustado el vídeo, comentad lo que os dé la gana. Suscribiros al canal, seguidme en redes sociales. Y lo que siempre os digo, regaladme ese like que tanto sube nuestro ego. Nos vemos pronto. Adiós. 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 Adiós.